¡Suscríbete al canal! 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 Y arriba las manos, arriba los manitos Para ti corazón, para ti corazón Sigue zapateando, sigue Así, 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 así Chiquito, bonito, chiquito, bonito Y va, y va, y vamos a bailar Y va, y va, y vamos a gozar Y va, y va, y vamos a tomar Congrecia linda Saludos para Sonido Peter Internacional Eso Para Mamoyo Tatiana Julita Eso Ella está bailando, está gozando Real sonido Y donde están los varones ¿Dónde están? Salud, 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 salud Y donde están las mujeres ¿Dónde están? Ahí está Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Zapatando 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 Sigue bailando Sigue gozando Sigue tomando Sigue chaleando Con los agregados De la madre De la rizura Recianica Para ti Perú Para ti, Chile Para ti, Chile Vamos, güey Turro Lucio, mamani Para Scorpio Tus agregidos Eso La mujer es arriba La mujer es arriba La mujer es arriba Sí Y seguimos Se cansaron ¿Dónde están? A ver Nuestros amigos Que levanten la mano Los que todavía No están cansados Y los agregidos Ahí Terminamos, mi amor Y no es porque Yo no quiero Terminamos Hoy me alegro de ti Vas conmigo Repiérdete En la distancia Rogarín al Señor ¿Para qué, amor? Hoy me alegro de ti Y cantamos Cuartos La distancia Te miré Al Señor Y terminamos Es porque yo lo viera Sí, sí, sí Y gachelas arriba Como dos Y gachelas arriba Como dos Y gachelas arriba Como dos Salud Salud Estás bailando Estás bailando Estás bailando Estás bailando Estás bailando Estás bailando Tu precioja vida ¡Galichula del amor! Terminamos, mi amor Es porque yo no llegará Hoy me alejo de ti Más no me arrepientas En la distancia Romareja el sueño Para el demor Que no fue el niño No te calles bien Y en la distancia Viene mi gracia Que se asimí Y que siempre me reenverde Cuando te mejor te acordarás Y mis caricias me extrañarán Cuando no me tengas Con ti Te llorará como yo Te voy Cuando te mejor te acordarás Y mis caricias me extrañarán Cuando no me tengas Con ti Te llorará como yo Te voy Si siga, siga Estás paseando Siga, siga Sube bailando Siga, siga Estás paseando Sin llorar Sin llorar Sin llorar Sin llorar Que bonito Con los amigos De Islú Con Marino ¿Dónde están los cerveceros? Y de Chelas arriba Y de Chelas arriba Y los engreídos del amor En el cemento ven a ti Islú Con Marino Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Zapatio no Zapatio no Zapatio no Gozando Me encantó Como baila Como goza Así, así, así Que bonito Rico Hey ¿Y dónde está Germán Castro De Diego García Para mis amigos Para los alfines 2018 ¿Dónde está Lo pasado de 2018 Germán Castro Rito? De Diego García Arriba los bracitos Arriba los bracitos Arriba las manitos Arriba las manitos Sí Oiga, oiga Mábalos varones Brescia Muevese 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 Sin para Sin para Hey Sí 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 ¿Dónde está La mancha Más anegre? La mancha Más anegre Con los brazos Arriba La mancha Más anegre Con los brazos Arriba Y como te la digo Quiero ver Baja y cosas Con los segreditos Baja y baila Con los segreditos Baja y baila Baja y baila Para ti Baja y baila Baja y baila Para ti Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a tomar Vamos a cheliar Arriba 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 La chelita Arriba 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 La chelita Ahora sí Qué bonito es bailar Esta música también Claro Emma bailaba El día de hoy Estuvo el grupo Coralí Eclipse ¿Verdad? Sí, claro Estamos de gran Artista ¡Sí! Buenas tardes Un, dos Baitando ¡Uh! Sin para 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 Es parte De la vida De la que soy Terminamos Terminamos Mi amor Sin para Sin para Hoy ya lo venía, más grande a mi vida, en la distancia rogaría a mi, para que vayas con el sueño, con el sueño, con el sueño, con el sueño, en la distancia, me diría a mi, que sufriré, sé que sentirme con el sueño. Sí, sí, sí. Terminamos. Porque fue su parte. Es porque yo no quiera. El destino lo quiso así. Sí comprar, sí comprar, sí comprar, sí comprar. Porque la vida es una sola. Hoy el Patricio García. Que está feliz. Y el sueño Castro me está, me donde yo me gusta. Patricio García y el señor Castro Te dejamos mi amor Y más por mí yo lo miraré Hoy te alejo de ti Más por mí yo refiero a ti De la distancia rogaré Y para ti amor Hoy te alejo de ti Y ese te acusó De la distancia me dirá Que sea feliz Y que sea feliz Y con el teléfono Te acordarás Y mis cadencias extrañarás Y cuando me quedas con tu amor Y ahora no te voy a llorar Con el teléfono Te acordarás Y mis cadencias extrañarás Y cuando me quedas con tu amor Y llorando con tu amor Y llorando con tu amor Sigan, sigan, zapateando Sigan, sigan, zapateando Sigan, sigan, zapateando Sigan, sigan, zapateando Sigan, 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 bailando Cuidado Cintura chans Cintura chanera Cintura chanera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De manera muy especial, Gui, con todo mi cariño A Patricio García Yesenia Castro, muchísimas gracias ¿Dónde está? Gracias por el cariño que nos tienen Imagínense, un viaje larguísimo desde Lima Estamos aquí con todo el amor y el cariño para cantarles ¡Vamos con más canciones! Vamos con esta canción que dice Quiero hacerte... Quiero saber todo ¿Dónde andas con qué? Ya le puse su GPS Y hace todo lo que hace ¡Con razón! ¡Vamos a greídos! ¡Yo no puedo hacer nada! ¡Vamos a greídos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Patricio Marcía tiene un pedido musical. Patricio, qué canción. ¡Comesa, comesa! ¡Comesa, comesa, comesa! ¡Comesa, comesa, comesa! ¡Vamos! Para los almenes 2018 Este es el cariño de Patricio García Que sigue a Castro Para los amigos de Pueblo Que sigue al centro Siga bailando, sigue gozando Siga bailando, sigue gozando ¡Qué prensa linda! ¡Ay! ¡Qué prensa linda! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta adulta, esta adulta Que me mata, que me mata y me dola Me pienso Mi corazón me guía Y tu exceso, tus caricias Se agraza, se comprueba ¡Ahí! ¡Venme! ¡Arriba las parditas! ¡Venme conmigo! ¡Venme conmigo! ¡No te acordarás! ¡Ay, Alucho! ¡Venme conmigo! ¡Venme conmigo! ¡Venme conmigo! ¡Venme conmigo! ¡Venme conmigo! ¡Ay, alberto! ¡Dónde los ojos! ¡Dónde los ojos! ¡Venme conmigo! ¡Venme conmigo! ¡Cállate! ¡No te acordara von! ¡Sanao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!